La lista de cosas por hacer para las mujeres en esta época navideña puede ser infinita, salir de compras, buscar regalos, la cena, los niños y mucho más, por lo que pueden estar expuestas a un mayor riesgo de ser atacadas. Hemos visto que hay una subida de crimen en la época de celebraciones y días feriados, entonces queremos que sea un poquito, bajamos el riesgo que corren las mujeres y vamos a enseñar un poquito de defensa personal. Lo primero que tengo que hacer es crear espacio, no quiero panicar. El Departamento de Salud en conjunto a Premier Martial Arts estarán ofreciendo este viernes una clase de defensa personal libre de costo. En esta enseñarán varias técnicas en el caso de tener que confrontar a un ladrón o agresor. Una de las situaciones en la que te puedes encontrar es cuando una persona te agarra por el cuello, vas a levantar el brazo dominante, con esta mano vas a agarrar la muñeca, giras, vas a meter un codazo, después una patada en las piernas y lo tiras al piso. Una manera sencilla pero efectiva para huir de su agresor, pero para evitar llegar a esta confrontación el Departamento de Salud tiene otros consejos. Primero que las mujeres cuando salen de compras o salen de las fiestas que andan con la llave en la mano. El segundo que no dejan los paquetes en el asiento del carro en plena vista de los ladrones. Mejor que guarden todas las cosas de valor y los paquetes en el maletero y con seguro. También estaciones es cerca de la entrada de la tienda y si va de noche en un lugar alumbrado y trate de ir acompañado. Para otros consejos e información de la clase de defensa personal visite infomas.tv. En el condado Seminol, Paula Machado, InfoMás.